Música 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 Ya hablamos ahorita que tu lo que me estas haciendo es perder el tiempo Que lo que, y donde esta Sofocer, no ha llegado? 200 pesos 200 pesos, tu sabes cuantos días tu tenias que no pasar a ver a mi? Tu sabes donde esta? Esta llamando un tipo, necio es mi Tiene una mercancía mía, le di a dos horas para que me resuelva Si no me resuelve Tu sabes lo que tienes que hacer Oye 2, 2, 2 Ustedes tienen alma ahi, resuelvan cualquiera quitan lo del medio Olvíjate todo el mundo que yo me hago responsable Somos morenos Pero no, eso es para los paneles 200 compadre, no, no son 200, se nos reloja ahi Que los coches? Quiero que ustedes diga a ti que aqui no se consumimos Quiero que aquí no consumimos Quiero que aqui no se consumimos por eso es la pila y venderme aquí en el negocio que todo tu talento y yo necesito dinero tú sabes que no vamos a ayudar ya tú te estás calentando tanto que tú no tienes mucho en el equipo que te traje pero el jefe no levantes la mano al jefe entiendes tú ya no te quedan en el equipo tú tienes que enfriarte pero está mal está mal tú sabes que está mal y como tuve la monta pistola para el jefe está bien mi patrón yo le voy a agregar bacán y cuando lleguemos al efecto no va a pedir disculpas trata trata te relajate cuando te relajate con él hola y yo hola y ahí fue atrás, tu sabes que el marido mio no te quiere aqui, sal ya ahora, porque tengo que ver mi hija tu la vas a ver por allá afuera pero, 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 pero no, 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 ven madre papá, ven me da un beso un beso no, te te he dicho que no me beso la niña en la boca oh dios, yo, es mi hija, es mi hija y tengo que darle el cariño a la pelo que se merece pero la boca, te dije que salga por fuera pero pero es que lo que esta pasando te quedes allá afuera que Dios mio no te quiere que entres yo fui tu marido primero yo fui tu marido, yo tengo que aceptar eso bájate, bájate tu eres mi hija de casa no me la cago, pero que no te le hago con la niña no, pero te de allá afuera, dime y tu me sacas dos pesos espérate, cuánto? 200 pesos, 200 pesos tu sabes cuantos días tu tenias que no pasara el bebi? tu sabes donde estoy? venga, y tu todavía sigas consumiendo ese disparate mira como tu estas, llego de esa vaina no me toque a la niña, espérate oye, oye, oye oye, tu tienes que dejar eso, loco oye, si no dejas eso, no va a que la niña a mano me calla quédate ahí, es más, vete de aquí, vete, vete, vete yo voy a ver si el marido, el marido mio llega a ver si me da algo más, porque que eso no me va no me va a dar para nada Dios mio esos muchachos esos muchachos, esos niños se van a echar a perder Dios mio, está bien que el y yo no estamos pero que raro que el hermano me llamó, porque yo no quiero irse las palmas con ella a mi hermanita, hablando del rey de Romy al gato que se asoma dime a mi hermanita si, si, yo trae la depósita, mandarte la cuenta que sea el reservo, oíte si, está bien, yo te mando el voucher de este que te deposite eso si, yo sé que para el aparato de mi mamá está bien, te quiero, manita 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 ven, ven ven para calle conmigo allí, dame ponte el dinero a ver si está completo, hay que tener que comprar un aparato a mi mamá, porque ella casi no me escucha si vamos a acompañar en el banco, cuando viene me dan entrar más rápido porque ando contigo buscame la cartera a mi favor mírala aquí ven hay que tener mucho cuidado porque tu sabes como están estos delincuentes vamos no 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 Oye, hay que traer el baile al jefe, porque sabes que hay que enfriarse y tu tienes que enfriarte con él, tienes que enfriarte con él, oíste? Patrón, esa disculpa, va, pero hay que bregarle bacano al patrón, ya tu sabes, vamos a quedarnos aquí, vamos a pasarme Bueno por aquí manita, que el camino es más corto, dios dios, yo tengo bastante, bastante miedo Sí, eso es mucho el sol Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tú? Bien Wow, qué chula tú eres, me mordió, bendiga Gracias, gracias Ahí hay, que, vací atracen al patrón, ¿qué te deceptionas maletín es? El valor de esta cargada de Iatasmundo Panamia, sale la vuelta el patrón ¿Tú lo viste a ellos? Sí, ya es el de te la mueve de ti ¿Y tú? Después tienes más pistola Zajima, camina pronto 짧a Llega, yo tengo demasiado miedo, porque sabes que tenemos muchísimo dinero encima Valid Vamos a ver, ellos tienen dinero, pues va a poner saca el motor saca el motor saca el motor saca el motor hacemos como para el canal al millón llenaron todo el dinero y ahora podemos hacer esta delincuencia es tremenda y al teléfono me llevaron yo no quiero cuento con mi cuarto papá que te mando a quitar del medio automático no me está rindiendo a querer y a mí que mi trabajo mi trabajo yo dije que alimento y como con mis hijos tiene dos horas para que me resuelva si no te voy a mandar vira todo el perro la casa todo de vuelta mira porque tuve aquí en quien ya hablamos ahorita que tú lo que me está haciendo perder el tiempo pero creo que ya no está su foco que no ha llegado cuatro horas cuatro horas hace que se fueron y brinca lo que es me tiene desesperado quiero resolver la mercancía siempre yo espero que él llegue que me venga con ver con mí vayan aprendiendo como que se camina este mundo que uno va a estar aquí para siempre tranquilo patrón, tranquilo llegaron los jesques ¿qué es patrón? dime que resolviste oh pues vas a dejar la puerta abierta no, 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 no está bueno, a ver es para entregarle algo al jefe abre ahí tenga yo sé que le va a encantar, le va a gustar yo estoy agarrando ahí, patrón, hay una cuanta cosa bacana aquí, mire, se agarra de ahí patrón, ve patrón, ve patrón, ve patrón, patrón ¿eh? una vez, una vez, una vez, una vez así que me gusta verlo usted de risita ya, está bien ahí patrón así que me gusta verlo de risita usted oye, loco, entregarte bacano ahí y todo pero yo creo que te voy así hey, 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 te puedes compartir con el jefe por lo de ahorita, ve tú, patrón, tú disculpa, te disculpa patrón, yo necesito una disculpa si usted puede dámelo yo eso que falté ahorita te voy a dar un dato secreto de calle nunca ostente contra tus patrones porque te podemos quitar del medio automático no, no, pero hay que dar un chance te voy a dar una oportunidad pero no quiero que me vuelva a hacer una actuación como esa está bien patrón, no te voy a fallar yo te mando a quitar del medio sofoque aparte de todo, tú eres el mejor en esto tú estás claro tú eres lo mejor que yo tengo aquí yo sé que tú lo puedes lograr por eso que te ataco y te digo lo que tengo que decir jamás te voy a dar nunca me dé la espalda porque si me da la espalda te quito del medio ahí me está llamando un tipo, necio es mí tiene una mercancía mía, le diga dos horas para que me resuelva si no me resuelve, tú sabes lo que tienes que hacer acaba con todo, con el perro, con la gata con los ratones, con todo lo que hay en la casa y si la abuela está viva digo, si la abuela está muerta revívela y mátaselo otra vez el patrón que te está hablando y te felicito y te cuéntame conmigo para la tercera hay un parito que nos ponemos bacanos tú sabes ¿de dónde? ¿dónde? 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 vamos, no vamos por aquí fuera por aquí mismo no, no, pero vamos, vamos por eso de eso, compadre también vamos a dejar sol ¿dónde? 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 Falta un billing el partido dijo falta un billing tú sabes para montar eso vamos a frenarle ya en verdad estoy pensando las cosas en verdad en verdad a mí no me está gustando eso de 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 lo mismo estaba pensando lo mismo ya yo no puedo seguir en estos los en verdad en verdad como te explico es un trabajo como como o sea wow yo en verdad no sé en verdad vamos a pensar bien porque ese trabajo no hay ven una hija mía yo estoy pensando eso para mí tú te donas y yo también tú me te donas y yo también yo tengo uno chico no, yo en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, mi serio ay, pero mira ellos fueron los que me atracaron a mí déjame darles un consejo porque estos jóvenes, como quieren tener yo acá con ellos bueno, yo entré con ustedes a eso eh, no, ¿qué fue? no, no, me van a atracar me van a atracar, bajas una pistola yo te quiero darles un consejo, ustedes me atracaron la otra vez yo no tengo una que me quiten, me dejaron sin teléfono y sin nada, bajas la pistola ¿me vas a atracar? habla, pero tú no quieras hablar ustedes me atracaron la otra vez, ustedes son jóvenes realmente, no voy a decir que el dinero me hizo falta si me hizo falta porque era para comprarle algo a mi mamá a ver, salvo, acércate, compañero pero realmente, si me dio pena ustedes son jovencitos de 20 años, ambos, eso es lo que puedo ver ustedes tienen hijas tú, tú fuiste la que me atracaste fuiste la que me atracaste realmente ya tiene hermano, tiene su mamá a ustedes no van a abusar, que le atraquen a su mamá ese dinero era para yo comprarle un aparato a mi mamá y ustedes me lo quitaron realmente no sé ustedes que quieran aceptar el consejo obviamente, ustedes no me conocen señores, mi dinero, mi teléfono y esas cosas realmente no me importa ya pero salven su vida hagan trabajo digno, tú por tu hija usted por su hermana y por su mamá ustedes no van a abusar, que ande un cabillo y le atraque a su mamá a sus hermanas o si vamos a tratar de cambiar, es una buena vida es una buena vida gracias por escucharme está bien, gracias en verdad, en verdad, en verdad, las cosas tenemos que cambiarlas viste lo que estamos hablando ahorita que, 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 que... entonces, esta es una cosa nosotros atracando y atracando el jefe, más rico, más rico y nosotros, más pobre, más pobre no, la verdad, vamos a tener que cambiar vamos a tener que... las cosas se van a cambiar él quiere que atraquemos de que en eso y lo veremos no estamos en eso vamos para allá, decirle que, 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 que que esto, que esto va a tener que terminar el jefe, no que nosotros no... que nosotros no vamos a decir a, 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 a atracar a gente necesitada gente que necesita su dinero de que para llevárselo a él, no yo no estoy en eso, no estoy en eso quiero trabajar honradamente, quiero... tanto yo no estoy con la mamá de mi hija, pero quiero... quiero brindarle... quiero brindarle... un futuro a mi hija, dime atracando, y atracando, y matando gente sin, sin compasión, yo no voy a dar un, un futuro a mi hija no, mal, mal, ¿no? vamos a ver, vamos a tener que hacerlo así vamos a tener que hacerlo así vamos, vamos, caminame yo no seguir viendo la vida así ¿estás bien, niña? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿no te hicieron nada de ser pelincuente? ay, gracias a ella, no te preocupes no, 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 no llores no llores, no llores, no llores, no llores no llores, no llores, no llores allá está nerviosa ¿dónde tú vives? ¿dónde tú vives? cerca de aquí cerca de aquí hay imputadas sola con esos objetos en la calle ¿quiere que te acompañes en tu casa? vamos ¿e tu estás cómodo? ¿como lo hago? oye, esto quiere hacerla rápido oye, esto quiere hacerla de eso esto quiere hacerla de hecho oye, mira oye, ¿eres papá está contento con uno? a ver, vamos a verla de hecho tuve esta manita el que le quitó la tabla a la niña ese mismo fue el que nos quitó el dinero que nosotros llamamos para el banco para comprarla para mi mamá tú te acuerdas? y tú viste como la niña quedó, sumamente nerviosa de Dios, me la cayó muchísima agua, hay muchísimo olor está bacano, mira la chica, mira la chica, mira la chica que está para la que le doy el consejo, me la llande bien con la niña, la que atracamos y ponen un consejo, te acuerdas, mira la llave, esa, esa morena ella no te va a hacer caso, como que no, como que no ella te va a decir que cambia y tú no vas a dejar esto pero me voy a decir, que tú creces, voy a hablar con él, fíjeme, no te va a pasar nada, ven ven que yo te voy a cuidar madre, espérame, yo voy a hablar con él otra vez, porque hablé con él un día y no me escucho aunque me mato a hablar con él, ¿no oíte?, no estés asustada, esperame, se va a hablar con él ya, parece que es para que aquí es bien hola hola, ¿cómo estás? Nací, Flor ¿cómo estás? bien, bien ¿y tú? mamá yo estoy bien, gracias a Dios este mira, 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 me quiero quitar tú te grababa que tu me del consejo, ayúmele ayer, 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 ayer y ayer, ayer y ayer, ayer me gustaría fíjame contigo, formé una relación con tu estado, que es que tú dices, en verdad, tú en verdad en realidad en realidad me gustaría hacer un coro contigo no sé está contigo en realidad ¿qué te dices de eso? lo primero es cambiar la vida que tú llevas realmente no me gusta ¿por qué tú dices eso? ay Dios mío ¿por qué yo digo eso? la vida que tú llevas juntar joven no me gusta es una vida muy catastrófica todavía pregunta tú atracadas a los demás eso no es bueno tú quieres tener una relación bonita tú quieres que alguien o sea que estuva contigo que eres que contigo tiene que dejar esa vida ¿en qué tú te pasas? porque yo cambié yo te cambié ¿qué cambiaste? no me mientas y la niña que atracaron ¿cómo? sí, ustedes tienen la tabla de la niña esa niña estaba así sumamente acertada tú me dijiste que yo tenía una hija él mismo que tenía hermano ¿ustedes vieron cómo quedó esa niña? ¿cómo quedó esa niña? no lo sufre quien no vive eres muy lindo buena estatura pero mientras no cambie tú vas a ser feliz con nadie realmente por lo menos conmigo ven acá por favor la victoria te da una razón de estar contigo estable estable mamá me lo hago bien es lo que te dije realmente yo después que usted dice lo que hicieron conmigo ya no quiero salir a mencionar yo alguien con usted va a los dos si mal no recuerdo y dijeron que sí que van a cambiar se miraron uno al otro nostálicamente y no cambiaron lo último que hicieron fue que atracaron una niña usted me dijo que tenía hermanas que tenía sufrir y él me dijo que tenía una niña a usted no le va a gustar que le atraquen a uno a su familiar ¿me pueden devolver la tabla de la niña para devolvérselo por favor? ¿de devolver la tabla? ¿estás seguro de lo que acabas de decir? sí, loco estoy seguro porque no tiene familia tú tienes tu familia tú tienes una niña tú tienes tu mamá tu papá y tus hermanas no te va a gustar en verdad que vieron uno de ellos ¿sabes? en verdad loco de devolv vamos a hablar con el jefe vamos a cambiar porque yo no quiero una vida así porque te hizo cambiar tan rápido así no, no, no vamos a cambiar yo ya no he dado consejo con este voy a buscar la tabla mamá o sea que usted lo hacen porque alguien lo manda sí, sí, sí no tenemos jefe pero mira ya yo yo voy a dejar esto voy a pasar por mi hija ¿estás seguro que ya no voy a hacerlo? no, no, no yo te voy a dejar eso bueno, si tú me prometes que sí vas a cambiar sí, sí, voy a cambiar yo tengo una hija en verdad déjame la tabla déjame la tabla aquí tiene el patrón como le pidió no, 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 en verdad en verdad lo siento te prometo que va a cambiar y me voy a ir adelante yo prometo sí, sí te voy a la tabla la niña también, gracias también no te preocupes no te preocupes lo de menos me voy a ir a la niña ¿qué haces? ay, niña, está triste la niña pues ya se pone contenta ahora hola, niña ¿cómo está? hola, hola ¿qué sabe? me conseguiste mi tabla y me hace ¿cómo la conseguiste? es no de menos ya tiene tu tabla va, sí va, va y vete para la casa y te vamos a ver 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 yo tengo mi muchacha y no quiero que y tengo mi mamá mi familia y toda mi gente ¿entiendes? y no quiero que que le van a hacer daño a mi familia por un término somos los pasos ¿entiendes? en la que de esa vida tú tienes tu mamá y tus hermanos te va a gustar que te la viren y te entiendes vamos a ver esta vida ¿cómo deja esto? pues yo tengo miedo para mí el jefe tú sabes que el jefe miedo o no yo va a tener miedo vamos a hablar con él bien y vamos a dejar esto porque porque el jefe no puede quitar el jefe no va a quitar ninguno vamos a hablar con él vamos a hablar con él vamos a esta vida eso es mí por Dios no quiero cuento no quiero cotorra mira tú me dijiste a mí hace dos días que me andara a buscar eso y tú me estás quedando más loco te voy a tener que desaparecer es que tú sabes que conmigo no se relaja porque yo soy el patrón de esta vaina y no quiero cuento con nada y óyeme cero excusas voy a mandar a los muchachos para allá y quiero que me resuelvan mi asunto para que no tengamos problemas ahora mismo no quiero cuento es más que se rellate que no podemos tener esto la gente piensa como que uno relaja mirándosele a uno con todo jefe hey espera que pasó ahí en mi casa no en mi casa no 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 lo que te tengo confianza porque yo no quiero relajo mi casa mi casa es sagrada usted sabe que en el trabajo normal puede ir a con los personal papá te lo he dicho varias veces como vamos con el trabajo dijo repíteme lo que tú estás tratando de decir escúchame lo que te voy a decir a ti te hice yo y de aquí usted va cuando yo lo decida no quiero que me esté hablando cosas semejantes a mí que la familia no me hable de familia oye oye estamos todos estamos casados león vinimos a la buena con usted vinimos a la buena con usted que nos da un chance dispara león dispara león si tiene dos cojones dispara a ti te hice me debe la vida y lo sabe vinimos a la buena con usted que nos da un chance que los que tenemos ellos tengo mi familia mía y a su familia y no quiero más para su familia y lo que usted viene a la vaina uno oye lo que te voy a decir oye lo que te voy a decir tu madre me tomó mi y tu yo sabía que en el principio tu iba a estar con eso pero ustedes se van de aquí cuando yo lo decida mentira 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 nosotros tenemos nuestra familia y queremos una vida bien es la decisión que han tomado es la decisión que la van a pagar ustedes es la van a pagar ustedes oye me trata de desaparecer del mundo oye que esa me la paga tu ven acá pero mira este relato tú vas a ver ahora mismo aló preparen todo preparen todo que vamos a virar a todo el mundo que no se me puede virar a nadie a mí aquí yo soy el patrón de esto tranquilo resuelvan que voy para allá ahora mismo mira mira como se me viran a mí déjame buscar el pay ahora me voy a vengar de todo el mundo ahora por su hija por su madre patrón que pasó patrón que lo que es patrón patrón recogimos todo por lo que usted nos dijo ahora mismo patrón oye nunca se me vira patrón no tranquilo patrón no nunca se me vira oíste no no está bien patrón no no sabe que no sabe que no que él es real patrón no se me puso a mí a mí haciéndome eso a mí pero tranquilo a mí yo le di todo a él se me viró me encañonó con mi propia pistola tú sabes lo que es eso yo sabía que él un día le iba a traicionar pero cógelo suave tranquilo que eso lo resolvieron pronto a mí lo que me mortifica es que era el mejor que yo tenía aquí el mejor y me dicen que se va a quitar de esto conmigo o no tranquilo patrón tranquilo patrón pronto sabemos dónde iba la mujer de él y la hija de él patrón ¿cómo es? pronto sabemos dónde iba la mujer de él oye lo que vamos a hacer les voy a dar chance hasta mañana si él no aparece le vamos a matar a la abuela el perro en la casa hasta el gato lo vamos a matar no quiero cuento porque a mí nadie se me puede virar yo soy el patrón de esta vaina usted que sabe hacemos lo que usted diga entonces nada más tiene que decir nos metemos la cabeza por donde sea óyeme se lo voy a decir claro el próximo que me haga un acto similar como este lo quito del medio automático no te voy a aguantarle vaina a nadie es hasta mañana que le voy a dar terminen de recoger todo y nos vemos en la casa no quiero cuento con nadie tranquilo que resolvemos eso ahí vamos venga patrón ahí vamos ahora vamos a tener que encargarme ese tipo se previó todo esto ahora tranquilo y el que yo le quiero dar el morenito el de los moños que se ve el que ve en vino sobado aquí tranquilo que nosotros vamos en eso tú vas a ver que con nosotros nadie juega ahí esas pamparas vamos a ver vamos a ver vamos a terminar de recoger esa valla oye patrón patrón diga ve está prendido patrón que lo que es patrón le he hecho 15 llamadas a su foto y ni el teléfono me contesto ah pues de verdad que está virado papi pero el poco usted tiene la misma ropa de ayer y todo a mí no me diga papi te dije que no me diga papi a mí pero teje tranquilo y que fue tengo la misma ropa porque no me he bañado no me he bañado no he dormido yo no he pegado un ojo tú me tienes preocupadísimo pero tenemos que resolver con eso buscar su foto y ya y a todo el mundo apretame tu teléfono por favor marcale su foto patrón 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 pero vamos a hacer con el mundo patrón con la mujer y la niña de la que vamos a hacer tú me dijiste que sabe el delito de la mujer verdad sí patrón y él tiene una niña sí está apagado el teléfono lo tiene apagado lo apagó vamos a buscarlo a mí mirándose a mí oye lo que vamos a hacer escúchame bien escúchame bien que estoy hablando con ustedes en el frente hay que recaudar gente para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer tú lo conoces tú sabes quiénes son necesito que me busquen aunque sea cuatro dos gente hasta una sola gente que aparezca que sea rabia búscame a Carrebló para resolver esta vaina vayan allá a la casa de la mujer tráiganme la niña de él y si la mujer se remoltea quítanla del medio y tráiganmela aquí lo voy a esperar rápido resuélvanme tranquilo resuélvanme está bien otra boca a mí mirándose a mí al patrón mira tú vas a salir para allá afuera ven para acá tú no tienes hambre porque estuve viste leche no hace rato es que mi amor no llores mamá mamá buena ven acá estamos a ver a subir ven mira parecitas tú sí, sí mira yo me quito de la calle ¿de verdad? sí, me quito de la calle soy un hombre hecho derecho yo quiero estar con mi hija de verdad pero mira yo me alegro demasiado porque tú iba a terminar mal y yo te lo decía cada rato yo no sé yo no sé ya me casé también ¿de verdad? sí, sí oye, pero mira que bien mejor todavía nunca me albulto para dormir un rato con la niña en mi casa y eso tú puedes frustrar con tus padres mira, yo iba a salir con la niña porque ya como tú quieres un rato con la niña tú quieres un par de tiempo que no la ves sí, mira en verdad yo quiero lo mejor para ti gracias por también para ti porque en verdad yo pensé esa vida no me comeré claro porque tú tienes que pensar en tu hija no a mí porque ya tú ya no está amor, la niña porque cuando ya crezca que le digan de que Ana tú pones delincuentes y yo cago murió por esto el sueo está bien está bien cuídate sí ¿atiendela a mí? Dios mío pero qué bueno que él cambió porque qué ejemplo le iba a él a dar esa niña en la calle la mujer que pudo hacer fue eso ya ahora se está tranquila la niña yo se la doy sin ningún problema pero así él en eso camino como yo se la ha dado uy, loco vamos a bregar eso para el fronte esperando esa vuelta vamos a caer que yo no te doy ¡Mueve, carajo! ¡Mueve, muéve, 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 muéve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Anda va! ¡Ey! ¡Vamos! ¿Eres el sofá que trabajaba con Riga? ¡Ah, pero mira la conoce un niño ahí y parece que él se murió ahí ahora! ¡Ah, por ver qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para eso caete por ahí! ¡Dios mío! ¡Está bien en un coro y cuando él se siente más aburrido, no encuentras nada que hacer! ¡Nadie llama a uno! ¡Nadie, nadie! ¡Las amigas! ¡Nadie llama a uno! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para que tú vengas un poco! ¡Sí! ¡Para que! ¡Está bien, está bien! ¿Te manda el location? ¡Sí! ¡Mandame el location! ¡Yo llego allá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo mandame el location! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mamá! ¡Dé un beso! ¡Dé un beso! ¡Dé un beso! ¡Mmm! ¡Dé un beso! ¡Mamá! ¡Ok, sí! ¡Yo subo! ¡Sí! ¡Mamá! Hola, ¿y esa bebé? Soy mi niña de la historia, hola. Bien, gracias a Dios. ¿No es tan difícil llegar? No, ¿me puedo sentar? Hola, ¿cómo tú estás? Hola, bebé. ¿Me regalas sushi? Dame. Ay, mentira, gracias, mi amor, que te aproveche. Muy lindo tu bebé. Sí, gracias. Hola de la forma, tío. Yo soy un superhéroe. Yo soy un superhéroe. Yo soy un superhéroe de no hay, no sé. Me he ido con la mamá, la salida con la mamá. Es que es mi niña, me ha llevado el consejo tuyo. Te quiero dinero para ella. Te quiero decir que alquilé este apartamento por ti, tú te tratas de los hombres por ella. Ay, Dios mío, yo realmente me siento más impresionada. Yo soy de las personas que digo que los amigos podemos cambiar. O sea, tenemos que darle a las demás personas una segunda oportunidad. Realmente, cuando yo te vi, o sea, lo que pasó la primera vez, y después te vi la segunda vez. Quiero que te atranquete. No, no se pendeja realmente, ya. Pero, o sea, si otra persona nos acerca a ti, entonces esto es como te decía tu compañero. O sea, como que me sentía así, no sé si que voy aquí, me sentí entre nosotros dos. O sea, me di como una necesidad de hablar con ustedes dos. Y tu compañero, por cierto, ¿qué se hizo? Tengo que ir pasando conmigo. Está trabajando. Ay, viva Dios. Ay, viva Dios, viva Dios. Entonces, yo estaba muy aburrida ahí sentada ahí. Entonces, ¿ahí llegó tu llamada realmente? ¿Qué tú crees? Yo creo que se puede hacer eso. ¿Qué te crees? Me lo compro con cualquier metálico. Me lo compro con cualquier metálico. ¡Puérase! ¡Puérase! ¡Ay Dios! ¡Me engañe! ¡Llévenme el paso! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Claro que madre coro! ¿Pero qué es qué? Me conoces. No, yo te conozco. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cómo te pasa? ¿Dónde está tu marido? Que te calles, muchacha. Yo no sé dónde está. El pobre te va a gustar a ella, pero yo no sé. ¿Dónde está tu marido? Que yo no sé dónde está. Te voy a quitar del mar. ¿Dónde está tu hija? Ah, ¿tú no sabes? ¡No, yo no sé! ¡Cállate! No vale que nada. No vale que grite, no vale que grite. ¡Cállate! No vale que grite, no vale nada. Te voy a quitar del medio, te dije. Dime dónde está. Yo no sé dónde está. Yo no sé dónde está. Yo no sé dónde está. Te dije que te iba a quitar del medio. Conmigo nadie relaja. Yo no sé dónde está, te lo juro. Ok, llámalo. Coge el teléfono y llámalo. Sí, ya está ahí. Agárrala ahí. ¡Ay, Dios! Yo no tengo una que... ¡Cállate! Que te calles, te dije. Ven para acá, ven. Ven. Sigue apagado el teléfono, patrón. Sigue apagado el teléfono. Sí, patrón. Sigue intentando. Me tiene que comentarte con él como quieras. ¡Cállala! ¡Cállala! ¡Cállala, patrón! ¡Cállala! ¡Está apagado, patrón! ¡Qué maldita! ¿Estás seguro que cambiaste, cambiaste, cambiaste? Sí, rotundamente. Porque realmente, no obstante por mí, porque las mujeres vamos y venimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Puedo tomar ya nada? Tú no sabes si... Dime, dime, dime. Que... Te decía... Que obviamente... Dime, dime. Dime si acepta que... Si acepta que... Sí, yo acepto por una condición de que tú se hayas cambiado y olvidar ese mundo rotundamente. Yo desde ese mundo. Tú no ves que por ti te estoy dando la verdad, que por ti fue que... Cargales esto. ¡Cállala, puede ser! ¡Cállala! 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 ¡Tráimela, ven! ¡Cállala, ven! ¡Cállala, ven! ¡Cállala, ven! ¡Cállala, ven! ¡Vuelve y intenta irte! ¡Cállala, ven! ¡No vas a escapar de mí! ¡No vas a escapar de mí! ¡No vas a escapar de mí, te dije! ¡No se va a ver! ¡No se va a ver! Y te deseas que las mujeres vamos y venimos pero tus hijos no, si te matan, Dios te libre, o sea, tu hija va a quedar sola. Pero tómala. Venga acá, crucita hermosa. ¿Quién es la crucita? ¡Cállala! ¿Sabes quién te habla? No reconoces mi voz, ¿verdad? Te me miraste. Donde quiera que estés, te voy a encontrar. Es el jefe que habla. No quiero excusas. Te dije que no ibas a salir de mí ni en una de otra forma. Tengo a tu esposa secuestrada aquí. ¡Cállate! 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 Si no aparece, la voy a matar, la voy a quitar del medio. ¡Ayúdame! ¡Escucha! ¡Ayúdame, por favor! ¡No le pongas la mano, dice! ¡No le pongas la mano, dice! ¡No le pongas la mano, dice! ¡No le pongas la mano! ¡¿Qué pasa?! ¡Ayúdame! ¡Ya cállate! Te dije que no te iba a poder deshacer de mí así por así. Aquí la tengo, toda la esposa. ¡Que si le hago algo! ¡¿Qué?! Te dije que soy el jefe y nadie puede conmigo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Pero hablá conmigo, ¿qué pasó? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Está acabando de matar mi madre! ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién es ese señor? Para quien trabajaba, una mafia. Dios mío, yo sabía, Dios mío. Fuerte a Dios, pero ella no estaba con ella. Dios mío. ¿Y él sabe dónde tú vives? No, no, yo no sabía nada. Pero nosotros nosotros tenemos que buscar una casa por la protección de la niña. Y la mía misma. Y la tuya. Ay, Dios mío. No, no te preocupes. Yo te voy a dejar un problema. No. Ay, Dios mío. Qué difícil, ¿no? Esas personas no son de fiar. Esas personas piensan que ellos paren gente. Ustedes no tienen que dejarlo a nunca. Ellos piensen. O sea, cuando usted decide cambiar, usted tiene que estar con ellos. Según ellos. Según ellos. Usted no tiene madre. Sin pensar en esta niña. Ya, Dios mío. Será que los muchachos están procesando la mercancía. El peor del molino prendido. Y esta es la hora que todavía no han llegado aquí al punto ni siquiera. Bueno, pero ¿y dónde es que usted está? Porque el molino está prendido. ¿Quién es que está aquí? ¿Quién está bregando ahí? Son una gente ahí. Dejélo tranquilo. Porque yo traje lo nuevo. ¿Qué trajiste? ¿Trajiste lo que te pedí? O traé, me lo veo. Vamos a depurarlo a ver qué es lo que es. Bueno, pero ahí está ahí. Este cara habló y este saca tripa. ¿Ustedes están dispuestos a trabajar para el jefe? Sí. ¿Lo que yo diga? Sí. Vamos a ver si son de guerra, ¿verdad? Vete, búscame anexo en mí. Que tú sabes que me debo una mercancía. Tengo cuatro días con lo mismo. Tráemelo como sea. Pecoceado, mirado como lo que sea. Vete con él. Toma, ven, resuelve. Vamos. Bacanamente. Quédate aquí conmigo, ven, que te voy a instrucciones para que haga lo que tenga que hacer. Aquí hay método de trabajo. Lo primero es que no me puedo faltar respeto ni a ninguno de tus compañeros. Cualquier cosa lo que hago es que te quito del medio porque yo no tengo nada que deber. Ella, cuidado si te pasa con ella, que te arranco los sesos. Que eso es mi propiedad. ¿De acuerdo? Busca la otra arma, ven, para que lo volvemos de una vez. Rápido. ¡Bregale! Ok, necio, acuando. Tú me llevas así. Tú te vas a alterar. Ya, tú bien, ya. ¿Qué fue? Te vas a alterar. ¿Sabe qué es con nosotros, no? No, tú me llevas así a mí. Camina, calla esa boca. Que lo que estás ahí lo fijando. Jefe. Jefe, no hay más arma allá. Ya no hay. ¿Cómo que no hay más arma? No hay ya. Mi amor, ven. Mira. Que se pierda tu vida y no que se pierda esa alma. Y espero que me sea de utilidad. Espérame afuera, para cuando venga. está heavy! está heavy! no quiero que nadie me venga con Belly es a trabajar que vamos así del perro así del perro le metí, le hago así camina, caminando caminando, caminando apretando el perro si la mierda, esa camina así que no le gusta a mi A mi no me hablas de nombre A mi no me hablas de nombre Tu sabes que yo soy jefe Ven, tengo que hablar algo contigo Diga mi control Te di cuatro días Me pediste dos días para resolver el problema de la mercancía No me lo resolviste Dos días más y no me lo resolviste Se me vira el sofá Y te lo vas a dir a tu también ¿Qué diablos es? Quiero en mi cuarto, te voy a rentar Todos los celos te los voy a sacar de la cabeza No me hables de maldito día Que coño a mi se me vira todo el mundo Sofáquez se me vira Y tu vienes con esa bella que te de día ¿Qué hiciste con la información de Sofáquez? No estaba ahí pero no estaba ahí Lo ando buscando Se me viró y le voy a arrancar la cabeza A él y a toda su familia Yo lo voy a hacer Yo lo puedo hacer de tal Si pero tranquilo, yo lo puedo hacer de tal Pero tienes que echarse hambre Yo estoy echarseando, te voy a perdonar la vida Dime dónde está Sofáquez está en la calle Exactamente en la misma esquina En un apartamento de tres niveles Él vive arriba en el último Tu sabes de eso? Si yo sé Gracias Resuelvan No quiero cuento Dale esa alma a él Para que tú manejes Resuelve, maneja tú Traiganme a tú el que está ahí Es más, si la niña está ahí Traiganmela Y quien sea que te dejan en la cabeza Lo espero Es que resuelvan, que le dije No quiero ver, patrón Antes de moverse Mueren esa porquería de ahí Que no quiero verla Y háganlo rápido Que quiero resolver ese pendiente Que a mí nadie se me mira Confío en ti oíste? Yo sí No quiero ver el comete No quiero ver el comete No voy a llegar a él No tengo la palabra De ahí aparte Mi amor, mi amor No me cuido No me cuido, me voy a abrir A ver mi amor A ver Cierra la puerta por Sí No está allá Ok Ahí está la niña Hola Ahí está el tío Mándete el tío Mándete el tío Mándete el tío de ella 9лин But hermos A覆인데 la cárcel 5 Vale, dale Tu vas a quedar abajo Tu vas a subir con nosotros Dos Y lo vamos a buscar Por donde ellos? Vamos a parar los motores Vamos a parar para allí Vale a 나는 Traigo начala Camila ¡Suscríbete al canal! ¡Ay que te gusta! ¡Suscríbete! ¡Y cuida la niña! ¡Dale el mensaje del Jefe! Oye... Si no lo pote, no rindían homenaje ела vamos a eliminar uno a uno así que aparezca a Delloit que el Jefe lo está buscando ¡Dale parteje del Jefe, maldita papa! ¡Dale de nuevo! ¡Ahhh! 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 ¡Mamor que pasa! ¡Eh! 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 ¡Que pasa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La niña! ¡La parta del jefe! ¡Ay yo no! ¡Ahhh! ¡Y mi hija no lo mía! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ahhh! ¿Quieres que me lo pate? No me lo pate, papi Dime, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame Cruzito, te mataron en Santo Domingo mi loco Como te quitaron la vida esa gente Pero nada, estamos aquí Tranquilo, todo Eso no se va a quedar así Eso no se va a quedar así No, no, porque tú no ves que mataron a Cruzito loco en Santo Domingo ¿Cómo es? Yo vengo para acá, yo vengo para acá, yo vengo para acá Papá, papá, papá Le escribieron hasta en el pecho La sangre, le escribieron en el pecho ¿Y cómo decía, cómo decía, cómo decía esa sangre? Decía de parte del jefe No puede ser No puede ser No puede ser Secuestra a mi hija Mata a su madre Golpea a mi esposa Y ya está No Tranquilo Esto no se va a quedar así, te lo juro Pero ven, 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 yo te voy a ayudar, yo voy a vengalarme la muerte de mi primo Vamos a ver No puede ser No puede ser ¿Y ellos quiénes son? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo voy contigo mi amor No, no, no No puede ser Esto es un viaje demasiado... No, mi amor Que no, que no, que no Que te quede a ti, que hace a ti No, yo voy contigo No, yo quiero morir contigo, no No, mi amor, es que tú no puedes Sí, yo quiero ir contigo, sí Yo quiero morir contigo Sí Sí Sí, yo voy contigo Ay Oye, ven para la niña de tu cojo Vuelve 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 Te ves Escúchalo Chivateando Eso se resolve rápido Edita raro, ¿estás loco? Eso es para que ustedes entiendan Conmigo nadie se puede virar ¿Qué pasó? Oye, le dije que iba a resolver Míralo ahí detrás Estamos coronando Le dije que iba a acabar con toda su familia Y caíste en mis manos Tranquilo, llévala para el cuarto Meocará que la acción y ahora Si el piensa que se va a liberar de mi se equivoco Con nosotros no jefe Tranquilo que todo va a salir bien ¿Qué es lo que pasa con la niña? Patrón la familia no se quiere callar Madreta vaina todo el mundo activo No quiero que nadie aquí Ven como lo es Oye me activo todo el mundo Tranquilo jefe Se traje del sofá El tirán El tirán El tirán Compártelo para adelante Patrón en ese tiro que suena ahí Tranquilo que tiene que ser los muchachos que agarran la vuelta Tranquilo quédate ahí ¿Qué pasó? Los dos papas jefes se tiraron a su lado Ah se tiró ¿Son muchos ellos? Demasiado jefe Yo cogí lucha para conseguirlo Que coja el lucha para conseguirlo a nosotros Garra la niña Vamos Mi amor ven Cuidado 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 Por la mamá Levanta por ahí Te la voy más por ahí Yo puedo que se escaparon Mi amor se fueron Una vez se fueron Se fueron Esos son los que se fueron Vamos Oye me callan Me callan la boca muchachos Oye que lo que Eh ¿Cómo está esto? Búscalo a la otra gente Que ellos son más que nosotros Te voy a poner en el sitio indicado Lleva a tener el blog Venga bacano Te voy a esperar a los rápidos Oíste Y tú te callas Te callas Te dije No miren Oye no necesito a mi hija Que me las he encontrado No necesito a mi hija Ya Vamos a buscar a la de mal Tranquilo que la vamos a encontrar Donde me asustes Vamos a encontrar 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 Tranquilo Tranquilo Oye oye Míralo allá Los del jefe Mira allá Este es un guap*** Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Tranquilo Tranquilo Míralo allá 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 8 por las muchachas y grita dios mío que no pone nada de quien era cállate cállate el cállala cállala te necesito con fuerza en esta situación están acabando con todo esto nosotros no podemos cada uno en esto más te vale eso lo que quiero que me demuestre carácter porque esta situación se va a acabar a mí nadie me fue conmigo nadie puede relajar y ponte activa que cuando viene a ver esa gente fácilmente hoy vamos a tener que quitarlo todo el medio pero a los otros que lleguen va a ser un building bacano y en plan plajeta que lo que? 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 están activo están activo el jefe lo manda a buscar están activo vamos a pegar el calizo si ustedes saben que el jefe no le gusta que tenga el calizo no hay tiempo vamos vamos muévanse muévanse vamos sal pero que? mira la gente va mira 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 voy a buscar el esfuerzo que él fue oye yo tengo que buscar yo tengo que ver que esta mujer es obligado y obligado claro que si tu sabes que si hasta la muerte jefe jefe que paso? que paso? que paso? nos quitan el calizo jefe lo matan lo matan no tengo que ponerse más activo no tengo que estar activo no tengo que estar activo por lo que? por lo que? por arriba por el punto hay mental y de todo que lo que? por ahí esa gente tiene que estar cerca quiero todo el mundo guachao aquí no me oye moca 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 pa que el lado? todo el mundo guachao? y ustedes coño un calizo? ustedes están cansados de corregirle? ustedes tienen que estarme a mi coño bacano? abrame los ojos oye oye cállale inclencla esa lácteos vamos a ver no 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 Porque te vas a salir bien tranquilo, tranquilo Vean la cara, vean la cara Alex, jefe Ya vamos a pasar, oye La línea está ahí, vamos a tener un logro El mismo copo, sí ¿Cómo que foque? Jefe, jefe, ahí vienen, ahí vienen ¡Jefe, jefe! ¡Me vienen, me vienen! ¡Me vieron, me vieron! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Mierda, mierda, luz! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Y ahora! ¡Búrranse de la basura! ¡Hijo de puta! ¡Sigan, sigan, sigan por ahí! ¡Sigan por ahí! ¡Y ahora! ¡Tú pensabas que no sabías que tú eras hijo del jefe! ¡Nunca habrás salido, hijo! ¡Hijo de... ¡Mierda, bien! ¡Cayó! ¡No! ¡Se aceren! ¡Pubá! ¡Pubá! ¡Cayó! ¡Cayó! Me da muerte Vamos, ven ¡Qué de atrás! ¡Dale, ven! ¡Ay, hija de perra! ¡Ay, hija de perra! ¡Y ahora! ¿Eh? ¡Ay, hija de perra! ¡Jefe, jefe! ¡Váyanse! ¡Cámbien bien! ¡Váyanse! ¡Hijo perro, coño! ¿Tú sabes quién yo soy? ¿Tú sabes quién yo soy? Esto va de parte del jefe, ¿oíste? ¡Fastura! ¡Y tú te calles también! ¡Cállate! ¡No te calles! ¡No te digas! ¡Vas a votar para mí ahora mismo! ¡Queda ahí! ¡Queda ahí! ¡Queda ahí! ¡Ah! ¡Me está un sofoque! ¿Dónde está mi hija? ¡Eh! ¡Me está un sofoque! ¡Así que hay que iré el contrato! ¿Dónde está mi hija, maldito? Ahora que vamos a saber quién es el verdadero jefe. ¿Dónde está mi hija? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver quién es el jefe ahora! ¿Dónde está mi hija? ¡Vamos a hacerlo como verdaderos jefes que somos! ¡Ven! ¡Vamos a hacerlo! ¡Rampa! ¡Maldito! ¡Dónde está! ¡Dónde está el mío! ¡Párate! ¡Dónde está mi hija! ¡Dónde está mi hija! ¡Dónde está mi hija! ¡Dime! 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 ¿Crees que eres lo suficientemente hombre para quitarme la vida? ¡Te voy a quitar la vida a ti como se le quita a tu hijo! ¡Ya me dijiste que hiciste! ¡Está muerto! ¡Dime! ¡No la vas a volver a ver nunca! ¡Está muerta! ¡No! ¡No la vas a volver a ver nunca! ¡No la vas a volver! ¡No la vas a volver!